Para terminar con el problema de inundación en la colonia Reforma Norte y Sur de Santa Cruz-Buenavista, se iniciarán los trabajos para levantar un muro de contención que impida que el agua del río Toyac vuelva a afectar a las familias que habitan sobre los márgenes de este cauce. A tiempo, Galifayad dijo que existen 1.300 familias que están en riesgo latente de inundación porque viven en las orillas de los ríos y barrancas. Por ello, los exhortó nuevamente a que dejen sus viviendas, para evitar así pérdidas humanas debido a la creciente desmedida del agua del río Toyac. Afirmó que su gobierno buscará en todo momento garantizar la seguridad de los poblanos, por lo que dijo, están preparados 19 inmuebles para ser habilitados en caso de emergencia y funcionen como albergues en el municipio. Pedirle a la ciudadanía que estemos alertas, que estamos trabajando en conjunto con bomberos, con protección civil, con seguridad pública, con salud, todas las instancias de gobierno. El sábado tuvimos inundaciones, el domingo tuvimos inundaciones, tenemos problemas con el dos vasos reguladores, con santuario, como ustedes saben, con el Puente Negro, como lo hemos venido comentando. Hoy a las 12.30 estarán técnicos nuevamente de Conagua, en Puebla, viendo estas dos situaciones, sobre todo el del Puente Negro, por el taponamiento que tenemos muy metido en la parte inferior, por las corrientes ha sido imposible meter buzos como lo hicimos hace dos años. Entonces, vendrá el equipo necesario, las cámaras también, ha sido muy difícil estas cámaras de video, el que lo localicen, pero esperamos que con esta reunión del día de hoy, lograr ese, desatorar ese tapón, igual en la Barranca Santuario. Sin embargo, también ya los técnicos, estamos viendo algunas otras posibilidades de algunas compuertas. ¿Por qué? Porque tenemos una avenida de agua muy impresionante también por la zona de Tlaxcala, una avenida de agua muy fuerte por la zona de La Malinche, que está haciendo que crezcan también nuestro río Alceseca y nuestro río Atoyac, como lo vimos en Reforma Sur. También comentarles que estas 40 viviendas que ahora se vieron afectadas, están siendo atendidas en este momento, recibirán los víveres necesarios, como en otras ocasiones, las despensas, pero también la reposición de enseres que se hayan echado a perder en las mismas. Galifayat manifestó que las más de 60 familias que resultaron con alguna afectación por el desbordamiento del río Atoyac, recibirán víveres, además de muebles y algunos utensilios que perdieron, mientras que las aguas arrasaban hasta metro y medio en su vivienda. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.